Hola amigos, estamos celebrando la decimosexta edición de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, un evento multideportivo realizado por la Organización Deportiva Panamericana. La iniciativa empezó en 1942, cuando se iba a realizar en Mar de Plata, pero por la Segunda Guerra Mundial se pospusieron hasta 1951. En realidad, estos juegos tienen como base los centroamericanos que se llevaban a cabo desde 1926 por propuesta de México, precisamente. En 1955, en la segunda edición, el Distrito Federal fue sede y la delegación mexicana obtuvo el tercer lugar, un histórico tercer lugar, pues desde entonces no se ha vuelto a conseguir. Han habido lugares del cuarto al séptimo, pero en realidad el más común ha sido el quinto que se obtuvo en las últimas dos ediciones. En el medallero histórico, Estados Unidos es el líder absoluto con más de 1.700 medallas de oro ganadas. De ahí le sigue Cuba en un segundo lugar con casi 800, Canadá en tercero con 350, Argentina en cuarto con 260 y luego sigue México con 175 oros hasta hoy. A partir de ahí siguen Colombia, Venezuela, Chile y demás países sudamericanos con menos de 100 medallas. Como dato curioso, en 1990 hubo unos Juegos Panamericanos de invierno celebrados en Chile, pero no tuvieron el éxito necesario y desde entonces no se han vuelto a realizar.